Durante dos años consecutivos, nuestra comunidad ha sido la mayor productora de automóviles de todo el país. De las factorías, castellanas y leonesas han salido hasta 616.000 vehículos en un solo año. Unas cifras que constatan la importancia de este sector, que genera 35.000 empleos directos y cerca de 70.000 de manera indirecta. La automoción tiene para nosotros un valor estratégico. Es un sector que en Castilla y León representa una cuarta parte de todo el PIB industrial y que contribuye decisivamente, lo hemos podido confirmar esta mañana, al esfuerzo exportador e innovador de la comunidad. El presidente de la Junta ha acompañado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a las nuevas instalaciones de la nave de inyección de aluminio que Renault tiene en Valladolid. Esta nave y una futura construcción que se unirá a ella suponen una inversión pública de más de 21 millones de euros y permitirá que Renault incremente las líneas de prensas de inyección de aluminio y con ello duplicar el personal contratado. Gracias. 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 Gracias.